Música Izquierda Levantando el esférico La pelota queda suelta Suelta ¡Gol! Esa pelota justamente al colombiano. Santa que de cabeza la pone para Cox. Zona de ingreso. La gana santa sin falta. ¡Gol! 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 Ramírez, Santa, pone para Mendoza Llega por la marca Ramírez que retiro Se viene Iván Anderson, deja en corto con Daniel Santa Avanza Santa, toca con Sinclair La marca de Sinclair que va a sacar el disparo José Mato, le queda a César Reina Reina con el pase, perdió la pelota Juega Santa, Santa para Mendoza Con todo, allá Rodríguez Le va a pegar a Santa, el bombazo Y bien ganado Recuperaba Santa Santa otra vez Es el cerebro en el medio campo Del conjunto universitario Pelota para Ná Pero recuperan, la tiene con la 12 Steven Santos busca a su capitán Pero recupera el capitán contrario Daniel Santa Y tiene la ventaja universitaria en esta jugada Un gol a la parte acá con Anderson y Nestroza La va tocando en cortito Con Ismael Díaz y nuevamente Santa Y sale jugando Santa En el duelo de capitán Lo están poniendo a trabajar Ahí está el centro de Zurda Buscando a Santa La pelota queda suelta La pelota en la mitad Se dio la vuelta y Montenegro Llegó Santa Controla Pisa Mantiene Juega atrás Peralta Santa Santa El jugador del sector de San Joaquín La viene perdiendo Quitó bien Santa La pierda va Santa Santa te quiere pegar de afuera Lucien Lúñez Juega en el medio del campo con Santa Levanta la cabeza Santa Juega con Quiñones Quiñones con Santa Otra vez abre la esférica Mea fútbol por el lateral de la derecha Ahí la está buscando Pero recupera aquí aún mejor El Capi Santa Y no Dice Universitario Atención Hace el jueguito ahí A José Lúñez Pelota atrás No puede enganchar la Santa Tiene que tirarla al medio Reposición de costado Kevin Calderón Jugando al medio Tres cuartos de cancha Ahora para el colombiano Santa Santa que hace un giro No tiene por dónde La marca por parte de Murillo A ver Toca en el medio Santa intentaban ganarla Pero nuevamente A correr se ha dicho Con Samir Y va Ramírez Otra vez Santa Segundo quita de Santa En el partido Y sigue Santa Que toca hacia el medio Trata Mira si viene el Tauro Atención en esta Muy bien Santa Anticipando Buen trabajo de Santa Ahí está el colombiano Uno de los franquicias Y de los puntos más altos Arranca el mundialista Levante mirada Se va asociando ahora Con Inestrosa Perdida en la pelota Otra pelota que recupera Cuéntela Santa en el medio El lagarto Porque va a presionar Jair Katui Otra pelota Que gana Santa Evo Palanta que la tiene Palanta que hace un caño Palanta que intenta Allá aparecía también A la marca Santa Que la va tocando De Calderón Negrete Ante Calderón Negrete Con la pelota Al centro Y que bien Santa en esta Trataba de buscar y contactar Pero el que aparece mejor Es Santa Rápido No amiste La universidad Ahí está Santa Santa entre líneas Está buscando ese pase ahí Entre los centrales Colochini Entre líneas Chini se equivoca Santa mete pierna Silvatas Saca Peralta Tira el centro Balón para Santa Salta que la cambia La pone arriba Aquí Tira un poco de poner balones Al área Así es Aquí busca Gavilán Pero Santa Corta su pase La tiene muy Peralta Peralta La mitad la tiró La pone para Daniel Santa Santa la rueda I'm the sea The horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by I'm the sea The horizon Turn us to thousands And all and none We'll go Through the wastings Through the highways Till my shadow Turn to sun rays And all and none We'll go Santa Santa para Calderón Todo el espacio En el mundo Para Calderón Va Calderón Sacaba el bombazo A la espalda de Yamal Le quedaba A ver si la gana Zúñiga La ganó Santa Ahí va el colombiano Nuevamente la saga Del Tauro Santa con la pelota I'm the sea While you and me repeat